Son los 10 mandamientos, la ley absoluta de Dios, yo no lo creo así. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Antes de continuar con el contenido de hoy, gustaría recordarte lo importante que es para nosotros que le des like a este y a todos nuestros videos, que te suscribas, que lo compartas con alguien y mucho más, que nos dejes también un comentario. Continuará siendo de gran ayuda para este proyecto. Queremos dar gracias también a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado en los videos que hemos estado ofreciendo. Si usted es de nuestros nuevos suscriptores y no ha revisado nuestro video que hicimos ya sobre Goliat, revíselo. Será de mucho interés para usted y va a aprender algo muy bonito que le preparará para defender la Biblia en esa área. Hoy queremos hablar sobre la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios y qué no es la ley absoluta de Dios? Lo primero es que tenemos que definir este concepto de ley y las características que describirían una ley divina. Como ley absoluta tiene que tener al menos tres cosas. La primera tiene que sentar principios para la existencia, para la vida, para el desenvolvimiento de toda vida en el universo. Número dos, la ley de Dios necesita ser eterna. Número tres, la ley de Dios necesita ser aplicable a todo ser existente en el universo. Evaluemos cada uno de esos elementos para poder entender a lo que nos referimos. La ley de Dios tiene que ser principios per se. Para yo asumir que algo es ley de Dios, en realidad estamos hablando de principios de donde emana todo tipo de regulación, de mandamiento, de ordenanza, de norma que se exija de alguien, de un ser que exista en el universo, tiene que ser dado sobre la base de principios. Y a esos principios nosotros podemos llamarle la ley de Dios. Absolutamente hablando, esa es la ley de Dios porque donde quiera que usted tenga seres creados, donde quiera que haya vida, estos principios se van a manifestar. Ahora, ellos se manifestarán de forma diferente dependiendo de donde estemos. Son principios que aparecerán en toda la vida del universo, rigiendo lo que la gente debe o no debe hacer. El segundo punto es el que tiene que ver con la eternidad de la ley. La ley de Dios tiene que ser eterna porque es ley de Dios. Nosotros creemos que la Biblia muestra claro que la ley de Dios es eterna. El tercer punto es la aplicabilidad. La ley de Dios tiene que poder ser aplicada a todo ser viviente, a todo ser creado, en todo el universo, en todo tiempo. Si la ley de Dios no se cumple en todo ser viviente, en todo ser creado, en todo tiempo, entonces ella no es una ley absoluta. Ahora tomemos como caso los diez mandamientos y evaluemos estos tres principios de los que hemos hablado. Lo primero es el punto de principio. Decir que yo no debo adulterar no es un principio, es una norma que emana de un principio y al principio puede ser, por ejemplo, no le hagas a nadie lo que tú no quieras que te hagan. El principio es muy general, la ley es más específica. Cuando dice no adulterarás o no cometerás adulterio, eso es una ley o eso es un mandato, una ordenanza. Trata a los demás como tú quieres ser tratado, es un principio que se puede aplicar en muchas diferentes formas. Entonces ahí podemos ver que los diez mandamientos en sí no son principios, sino que son ordenanzas, son mandatos, son leyes que tienen valor, pero no son principios. El segundo punto que hemos hablado es el punto de la eternidad de la ley. Si la ley de los diez mandamientos es eterna, eso significa que ella preexiste a la creación de este mundo. Si Dios es eterno y su ley es eterna, como entendemos, entonces desde antes que existiera ser humano, entonces la ley de Dios existía. Desde antes de existir el primer ser creado, el primer ángel, si usted quiere pensar que es Lucifer, el primer ser creado, desde antes de existir ese ser, cuando sólo existía la trinidad, existía la ley de Dios. Porque eran principios y ese principio es el principio que rige el amor intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque no había nadie en existencia aparte de ellos, ya la ley existía porque la ley es eterna. La ley siempre ha existido porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. De modo que si Dios tiene un carácter, quien lo refleja es el principio que nosotros llamamos la ley absoluta de Dios. Si los diez mandamientos son esa ley, hay algunas dificultades allí. Lo primero es que la ley debe poder ser aplicada a Dios cuando no hay nadie. Tiene que aplicarle a la trinidad primero. Luego tiene que aplicarle a todos los seres creados. Pero imaginemos que antes de ser creado este planeta, Dios ha creado a los ángeles. Y si ha creado a los ángeles antes de este planeta, usted agarra un mandamiento, por ejemplo, como el mandamiento número dos que dice que no te harás imagen de cosas que están arriba en el cielo. Fíjese bien, como yo digo, arriba en el cielo. Ese mandamiento, como está escrito, está asumiendo que se le está dando a seres humanos y que no puede ser ángeles porque los ángeles no están por debajo del cielo, sino que están en el cielo. Ahora, si el mandamiento dijese no te hará imagen de nada que esté aquí arriba en el cielo o aquí en el cielo, entonces pudiésemos entender que ese mandato, esa ley es eterna porque incluye a los que viven en el cielo. Pero el texto es escrito de una forma que hará entender que es una ley dada para seres humanos en la tierra quienes no deben tener imágenes de cosas que están en el cielo, ni de cosas de la tierra, ni de cosas que están debajo de la tierra, ni en el agua, ni en ningún otro lugar. Por consiguiente, esto asume que a quien se le da la ley es precisamente a gente que vive en el planeta Tierra, a seres humanos. Entonces, el elemento de la eternidad de la ley no se cumple con los diez mandamientos porque ellos presumen la existencia de seres que viven en este planeta y no seres que viven en el cielo o en ningún otro lugar. El tercer principio que ya hemos mencionado es el principio de la aplicabilidad. Si la ley de los diez mandamientos es la ley absoluta de Dios, entonces nosotros tenemos que poder aplicar cada uno de los preceptos que ella tiene a todo el universo. Adán y Eva, si ellos reciben la ley de Dios y el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, ahí hay un pequeño problema, porque podríamos decir honra a tu padre, que sería Dios como creador. Pero ¿cuál es la madre de Adán y Eva? No tenía madre. De modo que el concepto o el precepto de honrar a papá y a mamá del quinto mandamiento no le aplicaba a Adán y a Eva. A sus descendientes sí, pero no a Adán y a Eva. Pero tampoco le aplica a los ángeles en el cielo. Lucifer, por ejemplo, no tenía papá y mamá. Tenía papá, si podemos decir así, creador, pero no tenía papá y mamá. De modo que entonces ese mandamiento no le aplicaba a Lucifer ni a ningún ángel en el cielo. Tomemos otro mandamiento. El cuarto mandamiento dice que tú has de reposar el séptimo día, porque Dios creó en seis días y reposó en el séptimo. Bueno, entonces eso significa que el séptimo día es un recordatorio de la creación de la tierra. Si la tierra todavía no ha sido creada y ya hay seres que existen, entonces el cuarto mandamiento no aplica a esa gente porque la tierra todavía no existe. Aún si el mandamiento estuviese, no aplica a ellos porque el mandamiento dice esto tú lo vas a guardar porque Dios creó en seis días y reposó el séptimo la tierra. De modo que no aplica a la gente en el cielo porque ellos no tienen nada que ver con la creación, porque posiblemente vivían desde mucho antes. Tomemos un último ejemplo, el caso del séptimo mandamiento. No adulterarás. Los ángeles, según parece Jesús dará a entender, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Asumimos entonces que los ángeles son asexuales, es decir, los ángeles no tienen ni genitales masculinos ni genitales femeninos. Si no tienen ninguna de estas dos cosas, eso significa que no se pueden casar entre ellos. Entonces, ¿cómo puede un ángel adulterar? El séptimo mandamiento del decálogo no le aplica a los ángeles en el cielo. Claro que alguien me diría en este momento, pero profesor Durán, eso es simple. Entonces usted me está diciendo que por el hecho de que el mandamiento de no adulterar no se cumple en los ángeles porque ellos no se casan, pero ¿y qué tal de los hombres o mujeres que aquí no se casan tampoco? Bueno, el mandamiento no les aplica a ellos en cuanto a adulterio, simplemente porque ellos han decidido no casarse o porque ha habido alguna dificultad que les ha impedido. Pero ellos tienen el potencial de casarse. Los ángeles no. Eso nos deja con el problema entonces que parece ser que los diez mandamientos no pueden ser la ley de Dios. Ahora, ojo aquí. Yo no estoy diciendo que la ley de Dios no incluya los diez mandamientos. Yo no estoy diciendo que los diez mandamientos no son ley de Dios. Lo que estoy diciendo es que los diez mandamientos no son la ley absoluta de Dios porque las tres características que hemos hablado no compaginan con la naturaleza del decálogo. Ahora, el decálogo es bueno, tiene importancia porque rige la vida de los seres humanos en la tierra. Todo cristiano acepta la validez de todos los preceptos excepto los católicos que tienen un problema con hacerse imágenes de ninguna semejanza. Pero fuera de ese mandamiento, todos los cristianos aceptamos todos los mandamientos como buenos y válidos sin ningún problema. Bueno, casi. Porque la mayoría de cristianos no tienen problema con nueve de los mandamientos pero sí tienen problema con uno, el cuarto. Lo que estamos diciendo es que esa ley, por buena, por perfecta que sea para nosotros aquí en realidad no es la ley de Dios sino que es un reflejo del principio o los principios que rigen a la eternidad. Y esos principios entonces se muestran de una forma en esta tierra. Dios da diez, pudo haber dado siete. Dios pudo haber dado quince o veinte. El hecho es que los diez mandamientos no son ley eterna de Dios no son ley absoluta de Dios sino son el reflejo temporal de lo que Dios ha prescrito para sus siervos seguidores de Él en esta tierra. ¿Cómo será en el cielo? Yo no puedo asegurar todo pero sí yo sé que el Señor nos ha dado esta ley para que los cristianos nos llevemos de esas instrucciones como regla de conducta, como regla de vida. Hay un par de cosas que son curiosas que me gustaría tocar rápidamente. En Éxodo 19, hacia atrás, usted no encuentra los diez mandamientos. Encontramos una idea muy general de fidelidad a Dios, de obediencia a Dios pero no encontramos una lista de diez cosas que los hombres tenían que hacer. Eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento hasta Éxodo 20. En Éxodo 31 encontramos que Moisés recibe la ley baja del monte y bajando en el 31 al 32 se encuentra a Israel pervertido. Toma aquella ley que Dios había tallado las piedras y había escrito sobre ellas y tiró las tablas y se rompieron las tablas. Curiosamente Dios no le reclama a Moisés en ningún momento el haber tirado y haber roto las tablas. No hay ni una muestra de Dios reclamándole o molestia de Dios hacia Moisés por lo que él acaba de hacer. Luego Dios le pide a Moisés que él busque dos piedras, las prepare y Dios iba a escribir de nuevo la ley y la escribió pero ya en las tablas que Moisés traía. De modo que estas segundas tablas que fueron las que finalmente llegaron al arca del pacto, fueron cortadas y preparadas por Moisés pero Dios entonces las talla o les escribe con su dedo. Luego nosotros encontramos aquella gran promesa de Isaías 31 sobre el nuevo pacto. El interés de él no es de escribir en tablas su ley sino de escribirla en el corazón de cada creyente. Y en la eternidad esa es la promesa que cuando Cristo venga y seamos transformados ya no habrá nada escrito, no será necesario porque Dios escribirá su ley en tu corazón amarlo a él sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Luego encontramos a Jesús en los evangelios diciendo ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace eso cumple toda la ley. Es decir, Jesús agarró diez y los redujo a dos. Y hay gente que quiere matar. Si usted dice que esto no es un problema de número de mandamientos sino de seguir los principios. Y eso es lo que la Biblia muestra. Ah, por cierto, si no lo has visto me gustaría que vayas y veas este video que está aquí que es sobre los diez mandamientos o más que todo sobre el número diez. ¿Qué significado tiene y por qué diez mandamientos y no cinco, quince, veinte o treinta? El último punto que me gustaría subrayar tiene que ver con algo que sucede en el libro de Segunda de Corintios capítulo 3. Pablo toma una mandarria y empieza a darle golpes para destruir, para desmoronar el concepto de la ley escrita en tablas. Aquello que una vez tenía luz, pero era una luz que era pasajera. Ahora lo que tenemos que es el ministerio, el misterio de la gracia, tiene una luz más perfecta. El plan de Dios no era el escribir en tablas. Lo hizo por una razón, por el pueblo que estaba trabajando. Pero el plan de Dios era escribir en el corazón y eso el apóstol Pablo lo refuerza con mucha intensidad. Esto nos muestra que realmente esta idea de que los diez mandamientos son la ley absoluta de Dios y es eterna, que rige el universo, no tiene mucho asidero. Y creo que tenemos que preocuparnos un poco más por entender que lo que se nos da en la Biblia primeramente se nos da dentro de la perspectiva del plano terrenal. Es para nuestra salvación aquí en la tierra. Nosotros no sabemos cómo muchas de estas cosas van a regir o se regirá la naturaleza, se regirá el estado de cosas en la eternidad cuando ya no existe el pecado. Yo solamente me satisfago en pensar que Dios hace exigencias para mí en esta tierra. Yo las cumplo y luego qué sucede en la eternidad. Yo no sé al 100 por ciento. Usted va a ver el video que hicimos sobre el pastor Bullón y el tema sobre el sábado en el cielo. Y yo creo junto con él es que nosotros no sabemos eso a ciencia cierta. Por muchas razones. Si usted quiere, vea este video que hicimos aquí sobre ese punto. Y vea los comentarios, algunas respuestas que hemos dado. También vea este video respondiendo a algunos de los comentarios que nos enviaron. Indudablemente que hay cosas que desconocemos sobre la eternidad. Pero nosotros sí sabemos que por ahora, mientras esté en pie el plan de salvación, los diez mandamientos son ley dada a los hombres en esta tierra. Ellos no son la ley de Dios, pero son ley de Dios. Cuando miramos a los diez mandamientos, tenemos que verlos como una sombra de la ley de Dios, como una representación de la ley de Dios. Pero ellos no son la ley de Dios. Yo me estaba tomando esta maltita goya. Ah, bueno, maltita goya con azúcar. No se tome la que tiene sirope de maíz. Esa no es muy buena. Si yo tomo esta botella y la rompo y se bota la malta, yo puedo decir que se botó la malta goya, ¿verdad? Que destruí la malta goya. Sin embargo, esa destrucción que yo hice fue de una representación, es decir, una parte que es una parte de la botella con el líquido que representa a goya. Pero yo no destruí la marca goya, yo no destruí la industria, yo no destruí todas las maltas en el mundo. Esta malta que está aquí es malta goya, pero ella no es malta goya en su totalidad, en absoluto. Porque si ella fuese malta goya en absoluto, ya que yo me la tomé, entonces ya no hay más malta goya en el mundo. Pero hay mucha más malta en el supermercado y en la fábrica. De modo que eso es una representación de goya. De esa misma forma, los diez mandamientos son el reflejo de los principios de la ley de Dios en esta tierra. En otro lugar, nosotros no sabemos porque la forma en que está escrito el decálogo deja entender qué es sobre esta tierra. Nosotros no sabemos si en otros planetas donde puede haber vida tienen diez mandamientos como los tenemos aquí. Yo no puedo decirle que sí, no puedo decirle que no. Lo que yo sé es que los diez mandamientos rigen la vida aquí en la tierra y solo en la tierra. Como principios, la ley de Dios rige el universo, pero el decálogo no son el principio del reino de Dios, son la representación o digamos la particularización, instanciación de la ley de Dios en esta tierra. y en eso yo soy fiel a esos mandamientos, creo que son válidos para nosotros hoy, pero les mantengo en su lugar aquí en la tierra, no los saco de la esfera terrestre. Hoy hemos aprendido que los diez mandamientos no pueden ser la ley absoluta de Dios porque la ley de Dios tiene que tener tres características, tienen que ser principios generales de conducta. Número dos, tiene que ser eterna y número tres, tiene que ser aplicable a todo ser que exista en el universo. Espero que este contenido te haya sido de bendición. Si así lo ha sido, no te olvides darle like a este y a todos nuestros videos, suscríbete si no te has suscrito, compártelo con alguien, envíeslo a alguna persona para que continuemos este diálogo y al mismo tiempo déjanos un comentario. Recuérdate, no nos importa si el comentario es a favor o en contra. También recuérdate que no hay ningún tipo de intención en nosotros de querer cambiar tu forma de pensar. Mentira, queremos cambiarte. Yo espero que este video te haya roto el cerebro, te haya puesto a pensar y que puedas ahora comenzar esta discusión intelectual que hemos iniciado. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!